...cantando sus éxitos y celebrando con todos sus fanáticos. No hay duda que JP es el ídolo de una generación y por eso se ha convertido en... Los chicos no los han visto bailar. Felizmente, felizmente. No, se han preparado, por favor Mario, se han preparado. Pero ustedes se preguntarán, ¿cómo van a elegir a sus artistas? Tendrían que verlo bailar pues un poquito. Mínimo. Chicos, el centro por favor. A ver. Todos, todos, todos. En mancha, en mancha, en mancha. En grupo. A ver, ¿qué pasa? Dios mío. Uy, este ya está reggaetonero ya. Este ya está reggaetonero ya. Ahí está, perfecto. Chequen chicos. Ya estamos aquí con los participantes. Y para ponerle ritmo al día de hoy, vamos a presentar a un artista que alborota todas las promociones. Es más, vamos a una fiesta con él, no te imaginas. ¿Ah, caramba? Pone a todo el mundo a bailar. A ver. Y estoy hablando de JP, el chamaco. Oye, bravo. Ese es bravo, el chobrino. JP, ven, por favor. Oye, JP, ¿dónde estás? Eso. Eso. Hola, 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 hola. A ver, chicos. Qué hola, qué hola. Ya estamos aquí con JP. Vamos a ver cómo alborota a las promociones. Vamos a verlo. A ver. Ya sabemos que JP, el chamaco, fue la sensación en los últimos premios hit y poco a poco se está haciendo con un nombre en la música latina. Por eso está más que agradecido con sus fanáticos y sabe que los escolares son sus verdaderos hinchas. Qué mejor para JP, el chamaco, que agradecerles con una gira. Y ahí vemos al artista en los escenarios de los colegios, cantando sus éxitos y celebrando con todos sus fanáticos. No hay duda que JP es el ídolo de una generación y por eso se ha convertido en el rey de los coles, con lleno absoluto y la mejor energía en tarima. Felicidades, JP el chamaco, y que sigan los éxitos y las giras. Que sigan los éxitos, claro que sí, JP, el chamaco, quiero decirles algo. Estará en esa fiesta de promoción. Además de toda la fiesta, el show de JP. Bien, tomamos centro. ¿Quieren calentar con JP, el chamaco? Por favor. Suba, Laurita Huarcayo y Miguel Álvarez, por favor, ustedes también pueden meterle al danza. Arriba, arriba, de pie, todos. Música, maestro, vamos. ¡Vá, Laurita, vá, Laurita! ¡Métele sabor, papá! ¡Métele ahí! ¡Vá! ¡A ver, chiquito, ingresa a la pista primero! ¡Chiquito! ¡Chiquito, ven acá! ¡Acá! ¡Al medio solo, dice! ¡Uf! ¡Venga, chiquito! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Oye, mi tiempo! ¡Ha venido con todo! ¡Ha venido quedarse! ¡Ah! ¡Ah! ¡Chiquitaba, chiquitaba! ¡Chiquitaba! ¡Chiquitaba! ¡La conoce! ¡Es el turno de San Tromozante! ¡Vamos! ¡Esta también la conoce! ¡Esta ha sido bajo! ¡Esta ha sido bajo! ¡Vamos, Miguelito! ¡Vamos, Miguelito! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Lomón! ¡Ay, este! ¡Vamos, Miguelito, dice! ¡Eso es, Miguelito! ¡Miguelito, meten en fuerza! ¡Eso! ¡Ven, José Alcanzo! Tiene su swing, tiene su swing... ¡Un chico vela, un chico vela! ¡Y ahora! ¡Ay, no sé qué decir! ¡Piero! ¡Piero Arenas! ¡Está lesionado! ¡Está lesionado! ¡Ah, no! ¿Cómo hacemos, chiquito, con ese...? ¡Ah, no! ¡Y ahora, chiquito, me muero! ¡Ay, no! ¡Por favor, soy director! ¡No pierdas ni una toma, hermanito! ¡Toda la cámara con él, toda la cámara con él! ¡Por favor! ¡Vá, Carlotita! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Vá, Carlota! ¡Carlotita, tú! ¡Carlota, mete el aceite! ¡Carlota, mete el aceite, Carlota! ¿Y se nos hunde Zumba? ¡Ah, no! ¡Estos son todos los espontáneos, los espontáneos! ¡No, tranquilo, chiquito! ¡Zumba! ¡No! Bueno, ¿han visto cómo nos hace bailar JP, chamaco? No, lo que pasa es que... ¡Zumba! Te hemos dicho que no figura... ¡No, hombre! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Yo, de verdad, aquí, en vivo, quiero felicitarte. El otro día estuve en una fiesta contigo, cuando la animaron ustedes, y es increíble cómo mueve a todo el público. Sí, pero pídate, faltó preguntarle algo a él, el hecho de que va a estar en la fiesta de pro. Sí. Pero, ¿va a cobrar o no? ¡No, no! ¡No, no! ¡Carlotita, totalmente gratis, Carlota! ¡Ya ven! ¡Ahí está, gratis! ¡Gratis! ¡Muy bien! Ahora sí, llegó el momento de la elección, ¿correcto? Ya los representantes, ya los han visto bailar.